oye mi Arturo y tú que ya estabas en esos estudios donde me comentas que estaba grabando José José y todos ellos que sus discos ya ves suenan pues al estilo José José no la balada romántica como decimos en México y tuviste la oportunidad de convivir con estos estos chavos de Sombrero Verde en sus primeros inicios ellos ya traen mejor equipo o era lo mismo o sea veías así escasez fíjate que Green Hat Show que era Sombrero Verde ellos ya tenían los recursos porque era un grupo muy chambiador ellos nos llevaban ventaja de unos unos 5 o 6 años ya de estar tocando entonces ellos usaban en el bajo fíjate un amplificador Raxon también de esos que usaban en las escuelas con esos mega twitters para anunciar la hora de la salida y el recreo esos usaban en el bajo con una bocina Sherwin Vega y como no que era para PA pero lo usaban ellos en el bajo Juanito traía ese equipo ese era su equipo Abraham Calleros tenía una Ludwig en la batería que también pues la habían traído de Falluca y el guitarrista Gustavo Eresco traía una guitarra marca Teisco me acuerdo y ya traía pues el Distor de voz este de color naranja y ya tenía este pues estos delays de Electro Harmonics me acuerdo de la marca Electro Harmonics el Memory Man me acuerdo era un delay y esos eran los dos únicos pedales que él tenía pero pues era un sonido poderoso después se hizo de un Slanger marca DOT D-O-D y pues eran pedales que no venían los conectores de luz venían así como comprar una plancha o sea los conectados así era como comprar una plancha y a la luz entonces no había pedaleras no había case para pedales era llegar y pues los cables de de pedala pedala había que hacerlos buscar algún eléctrico de alguna tienda que te los hiciera entonces eran muy pocos los recursos los PAs que existían eran marca Bush que eran unos bafles setenteros y los mejores bafles que había eran unos marca Chur fíjate para voz que eran como unas voces de teatro largas que tenía tres bocinas entonces no había pues la mercadería que existe hoy en día y el acceso que que yo le digo a los guitarreros de hoy que están en una época privilegiada porque pues ahorita tú puedes investigar qué usa tu músico favorito y buscarlo no, ahorita está más cañón Arturo ahorita nosotros por ejemplo yo tengo hay un guitarrista hay muchos guitarristas nuevos pero hay un guitarrista que que ahorita le han hecho plugins plugins en la marca Neural Neural Quad Cortex es una marca chilena o sea dirigida por chilenos pero que se fue a radicar a Finlandia porque si es de mercadotecnia y todo eso sacaron el Neural Quad Cortex ellos hacen plugins de John Petrucci y bla 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 yo toco por ejemplo un ensayo con un Tim Henson y tienes todo el rack de lo que él tiene y ya suenas obviamente no a Tim Henson porque sabemos que depende de cada quien pero está todo puesto ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!